Capítulo 3, versículo, vamos a comenzar en el 1. Dice así, recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. ¿Puedes sentarse, hermano? Gracias, Padre, te doy por la oportunidad que me concede de hablar de tu palabra, Señor. Como siempre, tú eres el centro, Señor, y a ti sea la gloria. Dame la sabiduría para poder hablar a tu pueblo, Señor, para que puedan ser edificados por tu gracia, Señor, y por tu gran poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, queridos hermanos, la verdad es que parte del mensaje ya lo hablamos con los jóvenes. El día sábado me parece que es tremendamente importante hablarlo también con la iglesia. Estamos en tiempos difíciles, en los últimos tiempos, y es curioso porque también el apóstol Pablo nos está diciendo de alguna u otra forma que no solamente tiene relación los tiempos difíciles con hechos que tengan que ver con catástrofes, con tsunamis, con terremotos, sino que también hay un perfil, un perfil de hombre de los últimos días. Es decir, que muchas veces hacemos énfasis en los hechos, en lo que tiene que ver con los virus, con las pestes, que si bien es cierto son énfasis, que da énfasis la palabra, pero también debemos entender que hay un perfil exclusivo de hombres que en el último día están reinando. Ya solamente al leerlo nosotros constatamos que esto está siendo así, que verdaderamente los hombres cada vez se están volviendo más orgullosos, más centrados en sí mismos, más centrados en su propio beneficio, siempre ha sido así, pero en esta sociedad, en el siglo XXI, cada vez eso se está haciendo más frecuente. Entonces lo que nos está diciendo Pablo, le está diciendo a Timoteo y por consiguiente también a nosotros, es que debemos estar alerta, nosotros tenemos el Espíritu Santo y aquel también nos prepara con discernimiento, no solamente estar ahí para darnos fuerza, sino que también él nos dice, nos advierte, como no hace Pablo, nos dice, bueno, este perfil de persona va a estar reinando en esta sociedad, por tanto, cuídate. Hermanos, cuidémonos, seamos alertas, seamos cautelosos, porque sabemos que no todo el que le dice Señor a Cristo es verdaderamente un cristiano. Aquí, en este mundo, van a coexistir incluso en la iglesia, el trigo y la cizaña. ¿Quién sabe quién es el trigo y la cizaña? En última instancia, solamente el Dios Creador. Jesús, el buen pastor de sus ovejas, sabe quién verdaderamente son sus ovejas. Entonces, hermanos, cuidémonos, porque en la iglesia se mezclan dos realidades. Hermanos verdaderos y hermanos que parecen ser hermanos, pero no son hermanos, que son lobos rapaces en muchos de los casos. Y eso es lo que nos dice la palabra también en versículo 5 del mismo capítulo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. ¿Qué dice Pablo? No te metas con esa gente. No te metas con esa gente. Evítalos, porque están dando frutos de su propia naturaleza. Vemos que el verdadero cristiano tiene frutos, como bien hemos hablado ya. Y también aquellos que no son cristianos van a tener cierto perfil que está describiendo Pablo. Está diciendo que en los últimos días los hombres serán ingratos, serán soberbios, serán altivos. Y eso también puede entrar en la iglesia, puede entrar en la iglesia. Se puede mezclar incluso en cristianos actitudes que tienen que ver con esto precisamente. Pero también puede venir personas que no necesariamente son cristianos y que tienen estos frutos, que son exclusivamente de la carne. Entonces sabemos aquí que el contexto es que Pablo le está advirtiendo a Timoteo. De hecho, hasta lo que sabemos es la última carta que escribe hacia Timoteo. Y ya está en un periodo final Pablo en donde va a ser, digámoslo así, asesinado. Y lo que le está diciendo Pablo verdaderamente es lo que él considera que es muy relevante. Timoteo era un joven, un joven pastor, una persona que estaba queriendo hacer la voluntad de Dios y Pablo ve que esto es muy necesario para él. Porque había filosofías, había personas que no siempre iban a cooperarle en su ministerio. Sino que había personas que verdaderamente tienen su propio placer, su propio beneficio, como el principal objetivo de entrar en una iglesia. Entonces, aquí está dando instrucciones claras Pablo. Está diciendo, cuídate de nuevo, cuídate Timoteo. Cuidémonos iglesias, tanto de no caer en esta actitud como de no discernir quiénes son verdaderamente aquellos que son cristianos. Debemos estar atentos a aquellos lobos rapaces que pueden incluso entrar en la iglesia para causar división, para causar un montón de... o intentar poner murallas entre nosotros mismos. Esto es lo que también está señalando Pablo a través de esta carta. Ahora sabemos nosotros que el ser humano está caído. Y eso lo vamos a decir un montón de veces porque debemos entender que el ser humano está caído moralmente, espiritualmente. Que lo que nace del corazón del hombre es totalmente en contra de la ley de Dios. El corazón nace en qué cosa, las fornicaciones, los homicidios, todo lo que tiene que ver con los pleitos, las envidias, las iras. Nacen del interior porque el ser humano está caído. Y a lo largo de toda la historia el ser humano ha tenido el mismo maquillaje. Bueno, estoy usando esa analogía porque en estos últimos tiempos he estado ahí sirviendo en esa área con alguna de las emprendedoras hermanas aquí. Y bueno, ahí sabemos, saben la hermana, ¿no es cierto? Existen los rubores, ¿no es cierto? Ya estoy algo especialista, no porque la haya ocupado, sino que soy ahí ayudante de fotos, por si acaso. Es bueno aclararlo. Entonces, el ser humano se ha estado maquillando de diferentes maneras. Su maldad la ha maquillado de diferentes formas a lo largo de la historia. Pero él siempre ha sido perverso, ha sido malvado. Y es por eso que Dios tuvo que darnos vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como dice Efesios 2, 1. Entonces, a lo largo de la historia siempre ha sido así, pero ahora vemos en el siglo XXI que progresivamente la mirada está comenzando a ser mucho más en la persona en sí misma. Cada vez los sujetos están siendo menos empáticos y más centrados en el placer, como ya vamos a hablar enseguida. Ahora, ¿por qué el ser humano de los últimos días es así? Porque es esclavo del pecado. Esclavo, como nos dice la palabra. Y un esclavo no tiene voluntad, sino que sirve a la voluntad de otro mayor. En el mundo hay dos esclavos, no hay ninguno más. Esclavos del Señor Jesucristo y esclavos del diablo. Aunque los esclavos del diablo muchas veces no se reconocen como tal, ellos sirven a Satanás. Aunque se crean muy superiores, algunos se disfrazan de intelectuales y hacen creer como si los que tuviésemos fe fuésemos unos perfectos inútiles. Pero aún con toda esa arrogancia ellos son esclavos del diablo. Están cegados por Satanás. Y sabemos que entonces que nosotros debemos esperar este perfil de toda aquella persona que no ha recibido a Cristo. Muy susceptible a eso, a que tengan este tipo de perfil. Porque básicamente el ser humano está caído. Caído, Romanos 6 nos dice, 17, 6-17 Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Eso es lo que ha hecho el Señor nuevamente. El Señor nos ha posicionado en una justicia a través de su Hijo. Y también ha sacado las vendas que no nos hacían ver la realidad de nuestro pecado. Ahora, este ser humano que está describiendo Pablo va de mal en peor. Va de mal en peor. Porque su semilla es mala. Porque es un hijo del diablo, aunque suene fuerte. Entonces, 2 Timoteo 3.13 nos dice esta realidad. Más los hombres y los engañadores irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Ahí está implícita la ley de la ciega. Hermano, cada acción que hace el ser humano, por más malvado y quiera salirse con la suya, en algún punto de su vida, ya sea en esta vida material o en la vida espiritual, habrá consecuencias. Eso está más que claro. O sea, entendemos que personas como Mao o Hitler o Mussolini quizá intentaron salirse con la suya en cierto sentido. Personas que no han recibido una justicia aquí en esta tierra. Pero cuando vengan los otros días de la otra vida, cuando Cristo venga a juzgar cada uno conforme a su accionar, va a haber una consecuencia. Nadie se va a salir con la suya porque Dios no puede ser avergonzado. No puede ser avergonzado. Y jamás el hombre va a salirse con la suya. Entonces, vamos a hacer un poco de historia. Me parece a mí que es muy interesante saber cómo hemos llegado a estos tiempos y en qué tiempos estamos hoy en el siglo XXI. Recordemos que en la Edad Media la visión de la sociedad y religión era básicamente Dios en el centro. Bueno, podemos pensar que era la iglesia quizá católica reinante, pero ese era el concepto, digamos, central de la sociedad. De hecho, la misma arquitectura daba cuenta de eso. Toda la firmeza, todo lo que tiene que ver con las catedrales eran demasiado empinadas hacia arriba en esa representación del hombre unido a Dios. Esa relación iba también implícita en ese campo, en ese campo arquitectónico. Ahora, veamos que también después de la Edad Media viene un periodo que se llama la modernidad, que va de los siglos XV al XIX. Y aquí reinan los intelectuales más prominentes de nuestra era, gente muy ilustrada, de hecho así se llamaba el proceso de la ilustración, donde la humanidad comenzó a centrarse en el hombre, pero también creció a nivel tecnológico, a nivel filosófico, a nivel científico. Hubieron grandes avances en esa materia. Obviamente el ser humano se centró en sí mismo, tuvo una visión más antropocéntrica. Ya no era Dios, sino que era nuestro potencial y nuestra sabiduría y lo que nosotros pudimos lograr. Sin embargo, no hay que desmerecer ese mérito permitido por Dios, desde luego. Tenemos autores como Kant con el imperativo categórico, tenemos a Hegel, por ejemplo, a grandes filósofos de la humanidad, tenemos a Descartes con el racionalismo, donde ponía la razón por sobre todas las cosas. ¿A qué quiero llegar con esto? En la modernidad había metarrelatos, significa que las personas tenían un ideal sólido absoluto de cómo representar la realidad. Tenemos, por ejemplo, el socialismo, aparece en esta época en donde se intercambia, ¿no es cierto?, se suprime la idea de la propiedad privada por el bien colectivo, donde hay una mayor visión del Estado en todas las áreas de la sociedad. Tenemos el capitalismo con el libre comercio y el libre intercambio y el mercado solamente administrando los fallos del mismo. Ahora tenemos, el mismo cristianismo es un metarrelato, en donde podemos ver que tenemos una explicación absoluta de cómo se creó el universo, que es, en última instancia, Dios moviendo soberanamente sobre la materia. Tenemos una visión sobre el paraíso, sobre la vida eterna. Hay absolutos. Kant planteaba, por ejemplo, que el imperativo categórico era muy necesario para nuestra sociedad porque nuestro obrar individual, y esto se aplicó a la ética, debía aplicarse a una ley universal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero robar, me debo cuestionar primeramente si ese robar individual va a afectar a la sociedad. Obviamente, si yo comienzo a robar, eso va a afectar, porque, seamos sinceros, el latinoamericano no solamente se va a contentar con lo que necesita, sino que probablemente va a agarrar mucho más. Y ahí van a haber algunos más que se lleven plasma a la espalda, no va a faltar, sabemos eso. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que no hayan productos, que haya escasez y que hayan probablemente violencia, riñas. Entonces, en este periodo hubieron absolutos, hubieron valores, hubieron aspectos sólidos que las personas depositaban su confianza en esos metarrelatos. Ahora, a partir del siglo XIX, estamos en una época llamada la posmodernidad, donde todo lo que le acabo de decir se va a los zapatos, literalmente. Ya no hay absolutos, sino que todo depende del observador. Si yo me percibo a mí mismo como un teclado, como un piano, bueno, hay que respetarme, porque tal vez estoy en lo cierto. Entonces, estamos en la época donde las verdades no son absolutas. Estamos en la época donde reina la subjetividad por sobre la objetividad. Ya no hay imperativos categóricos. No hay aspectos éticos y morales que sean intransables, como la justicia. Aunque algo de eso queda, pero está siendo bastante... La palabra y el concepto es deconstruido. Deconstruido por la sociedad. Y ahora, ¿esto cómo se aplica a nosotros? Claramente que usted ya ha podido razonar cómo se aplica. Ahora, nuestra creencia cristiana ya no es cuestionada o no es marginada del todo, sino que de cierta manera nos dan plena libertad y en esa plena libertad hay una no aceptación de nuestra creencia en Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora, no es problema creer en Jesús, sino que esa es tu verdad. Esa es mi verdad. Yo tal vez creo en, no sé, en el perro chocolo que va a reinar en el siglo venidero y esa es mi creencia. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, estamos en conflicto. Porque las personas ni siquiera nos están atacando muchas de las ocasiones. Simplemente están aceptando nuestra realidad, nuestra creencia en Cristo. No tenemos el problema del ateísmo como era en siglos pasados, muchos de ellos. Muchos de ellos aceptan nuestra verdad. El problema está en que son reticentes también abrazarla. Es como lo que pasaba con Pablo en Hechos, cuando él predicaba al Dios no conocido. Bueno, tal vez, puede ser, quizás el Dios no conocido existe, así que dejémosle un lugarcito ahí, en caso de, ahí está tu Dios. Pero nuestros dioses son todos estos. Esa es la misma visión que estamos teniendo hoy en día. Donde hay una amplia gama, donde usted puede deleitarse en amplia gama, siempre y cuando usted no me imponga su verdad, está todo ok. Y esa es la era postmoderna. Hay un exceso de la relativización, que es lo que le acabo de señalar. Que reina la contradicción, por cierto. No hay absolutos, no hay diálogos. Todo está siendo mecánico, todo está siendo bastante ilusorio. Nuestras conversaciones, nuestras relaciones, están cada vez siendo más superfluas. Por un montón de cosas. En primer lugar, por las redes sociales, que de alguna manera también se inclinan a que nuestras conversaciones y todo lo que tiene que ver con gestos, con la propia persona, con la entonación de voz, con los gestos, todo eso se va perdiendo. Progresivamente estamos evitando el conflicto a través también de las mismas redes. Y eso también nos lleva a una agraviante en ese sentido. Ahora, Ramón de Campo Amor, es un poeta, definió muy bien lo que es la postmodernidad. Dice, nada es verdad o mentira. Todo depende del cristal con el que se mira. O sea, ya no hay absolutos. Ya no hay valores intrínsecos del sujeto. Ya no hay valores que deben ser pilar de la sociedad. Ahora está siendo todo de alguna manera deconstruido. Y ahora yo le hablaba, y partimos de hecho con este versículo. Lo que pasa, ¿cómo se relaciona el versículo con nuestra época? Bueno, básicamente nuestra época está siendo cada vez más hedonista. ¿Qué significa eso? Que está poniendo el placer, la gratificación inmediata, por sobre los valores. Valores como la disciplina, como el respeto. Hoy está siendo imperante el placer. Está siendo imperante lo que llamamos el narcisismo. Es decir, el sujeto como el centro de todo. El sujeto como centro de su propia construcción. Y todo va girado hacia nosotros mismos. Tenemos hoy en día todo muy fácil. Generación de microondas en donde todo está siendo cada vez más fácil adquirir. Desde la comida, desde el entretenimiento ni qué hablar. Y todo está siendo centrado en el placer y en el propio sujeto. Ahora, ¿qué es el narcisismo? Vamos a entrar un poco a lo técnico. Básicamente es una persona, como ya he dicho, centrada en sí mismo. Que es como, esta explicación la suele ver siempre, es como un globo, pero lleno de aire. Bueno, los globos son llenos de aire en general, ¿no es cierto? Así que tenga algo de helio, ahí podríamos discutir. Pero es como un globo lleno, lo que quiero decir, lleno de nada. Es una apariencia de grandiosidad, pero que en el fondo está vacía. Es un mecanismo de defensa que nosotros llamamos la omnipotencia. Es decir, el sujeto se muestra a sí mismo como muy grande, como muy por sobre el promedio, que debe ser, por ende, admirado. El narcisista, por definición, es una persona que necesita la admiración del resto. Necesita los aplausos del resto. Necesita la mirada del resto. Cuando pierde eso, se deprime. Cuando pierde el enfoque de todo, se deprime. Porque son personas muy inseguras. Y eso es lo que está hablando Pablo de alguna manera. Amadores de sí mismos. Personas centradas en sí mismos. Egoísmo. Que tiene que ver con una grandiosidad de la persona humana. Y no, el otro no cuenta. Cuando hablamos del narcisismo, esto viene de la cultura greco-latina, en donde Narciso era una persona tremendamente atractiva. No tenía que hablar, no tenía que ni siquiera mover un pie para ser pretendido. Era muy deseado. Tenía muchas prometidas. Y cuenta la leyenda que en alguna ocasión se acercó hacia un lago. Y él estaba tan embellecido, estaba tan concentrado en su propia figura, en el reflejo del lago, e incluso quiso besar su propia figura, y al hacer eso cayó en lo profundo del lago. Ese es el mito del Narciso. De ahí viene. Personas que están muy enamoradas de sí mismos. Que no les cabe en la cabeza la otra persona. Que quieren ser el centro de absolutamente todo. Un narcisista, por definición, nuevamente, no reconoce a los demás. No lo reconoce como en personas. Llevándolos a nuestro campo, eclesiásticos, no los reconoce como hermanos. Los reconoce como admiradores, como personas que él necesita para, de alguna manera, convertirse en lo que él nunca ha sido. O ella nunca ha sido. Ve al otro como un instrumento, una cosificación, y no lo ve como una persona. Entonces, es muy peligroso este tipo de perfil de persona. Es muy peligroso porque, literalmente, la persona ve a los demás como objetos. Como objetos de su propio goce. Como personas que lo alaban, o personas que le rinden culto. Hay mucho de manipulación en aquello, y ese es el perfil de hoy en día. Hay mucho exhibicionismo en nuestras sociedades, desde luego. Es cosa de ver las redes sociales, el culto al yo, el culto a la estética, el culto a los likes. Hay una excesiva aprobación del resto. Las personas no van al gimnasio por cuidarse, en muchos de los casos, sino que van para tener más likes la próxima semana, o para que se le vea el six pack, para que se vea todos los músculos, y para lucir más genial que los otros. Hoy en día está muy propensa la sociedad a formar personas narcisistas. A formar personas que están muy dependientes de la aprobación externa. Fíjense ustedes que personas mucho más influyentes tienen esta propensión a caer también en depresión por lo mismo. Porque, ¿qué pasa si una persona tiene millones y millones de visitas, y de un día para otro, como ya ha pasado en muchas ocasiones, el número se reduce a diez? Imagínense ustedes. Eso va a provocar sí o sí un efecto a nivel psicológico. Va a estar dependiente de esa aprobación. Va a estar pendiente de esos likes. Es una sociedad muy vulnerable la que estamos viviendo hoy en día. Centrada en sí mismo, centrada en la grandiosidad personal, pero muy vacía interiormente. Muy débil interiormente. Entonces, cuidarnos nosotros porque sabemos que estamos en el mundo, estamos viviendo en una matrix, estamos viviendo en una sociedad que quiere entrar con todo a nuestros pensamientos. Ahora, nuevamente, las redes sociales son malas como tal. No. Son muy buenas, de hecho, en algunos puntos. El punto no está en los instrumentos como tal, sino que está en el humano. Todo lo que el ser humano lo lleva al extremo, generalmente lo pervierte de alguna u otra manera. El ser humano es así. Por eso debemos estar muy atentos a que el Señor pueda dirigirnos en todo. La intención de nuestro corazón al hacer las cosas debe ser muy supervisada por el Espíritu Santo. La conducta, hermano, es una parte, es una parte de todo el proceso. A eso le llamamos a todo el proceso el comportamiento, que incluye más variables, no solamente la conducta. La conducta puede ser muy buena, pero la intención muy pecaminosa. La conducta está también arriesgada a lo que son las variables cognitivas, es decir, lo que yo pienso al hacer una conducta. Lo que yo voy pensando, mis motivaciones, todo lo que tiene que ver con lo afectivo, además. Entonces, toda nuestra intención es supervisada también por el Señor. No basta que seamos buenos o que mostremos piedad entre los demás, sino que lo principal es nuestra intención del corazón. La intención con que hacemos las cosas siempre en el Evangelio está en íntima conexión con los otros. El Señor nunca nos va a dar algo para que nos gocemos nosotros en eso, y que de esa manera nos engrandiocemos en nosotros mismos, en nuestras propias talentos y habilidades, sino que el Señor siempre trabajará en ustedes, hermano, trabajará en mí, nos dará mucho materialmente, espiritualmente, emocionalmente, para compartirlo con los otros. Eso lo entendió Pablo. Él no vivió para sí mismo. Él estaba crucificado en la cruz, al igual que Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, ya no vivo yo, ya no vive mis deseos, no vive lo que yo quiero alcanzar, mis deseos de fama, mis deseos de managloria, sino que vive exclusivamente Él, para que Él sea glorificado. Porque sabemos que nuestra vida, hermano, es para llevar gloria al Señor. Y no por nuestras fuerzas, o por lo que alcancemos nosotros, sino por el Espíritu de Dios, que finalmente llevará los frutos hacia Él. Y las coronas, como nos decía nuestro hermano Omar, serán sacadas y rendidas al Dios Altísimo. Todos nuestros logros y nuestros frutos los vamos a entregar, porque ni siquiera nosotros lo hicimos del todo. Fue Dios a través de nosotros. Y lo rendiremos, nuestros frutos. Quizás, los frutos no son visibles. Tal vez usted nunca ha predicado, tal vez usted nunca ha coordinado, pero ya del solo hecho que se disponga a servir a Dios o a servir a los demás de alguna u otra forma, como haciendo el aseo, por ejemplo, eso es servir a Dios. Y muchas veces la lógica del cielo es totalmente diferente a la lógica humana. Muchas veces eso podría tener mayor valor. Pero el punto es, nuestros frutos y nuestra intención deben estar supervisadas para dar gloria a Dios. Siempre. Bueno, Billy Graham fue una persona tremendamente usada por Dios. Mayor evangelista del siglo pasado. Y sabemos que, como los testimonios relatan y como personas relatan, era una persona tremendamente humilde. Tremendamente humilde. Que Dios le dio la posibilidad de llegar a regiones totalmente recónditas. a África. Pero si hay algo que resalta mucho más, es la humildad que tenía aquel hombre. Una humildad que refleja su entendimiento de que era Cristo a través de él. De que él no participaba, simplemente se dejaba usar. No se dejaba usar. Se dejaba usar. Entonces, el corazón altivo refleja, como dice Thomas Brooks, un corazón que está lleno del mundo es un corazón lleno de necesidades. La persona narcisista, amante de sí mismo, no es una persona que se ama en demasía, sino que desconfía mucho de sí misma. Entonces, por ende, tiene que tener esa coraza. Mostrarse demasiado seguro, entre comillas, pero por dentro es débil, es inseguro o insegura. Entonces, cuando estamos anclados al Señor y estamos viviendo por el Espíritu, el Señor comienza a tratar con nuestro carácter, con nuestra vanagloria que siempre está en nuestros corazones. El ser humano siempre va a ir hacia eso. Hermano, nosotros no somos ángeles caídos del cielo. Ninguno de nosotros. De alguna u otra forma, en mayor medida o en menor medida, nuestro orgullo siempre está presente. Y el punto aquí es recordarnos. Dice la palabra, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y antes dice, ruego por las misericordias de Dios. Hermano, no hay nada más que baje el orgullo, que baje la prepotencia humana de nosotros mismos que recordar cuán misericordioso ha sido el Señor con nuestras vidas. Cuán fiel ha sido el Dios Altísimo con nuestras vidas. Cuando, hermanos, hubiésemos sido condenados por los humanos, Él dijo, no. Mi gracia sobreabundará en Hugo, sobreabundará en Jacqueline, sobreabundará en todos nosotros. Si hay algo que mata a nuestra arrogancia es recordarnos. Tiempo atrás, tal vez hoy estamos firmes, pero tal vez hace 10 años, hermanos, éramos bestias salvajes que muchos andaban en discotecas, fumando, perdidos en la vida. Si hay algo que quita nuestro orgullo es recordar al Señor todo lo que soy hacia donde me has dirigido es por tu gracia, por tu bondad y no tengo nada que gloriarme en mí mismo porque todo lo has hecho tú, Señor. ¿Cuántos creen esta verdad? ¿Cuántos saben que es el Señor? Spurgeon decía, lo que pienses o lo que sepas no importa, a menos que te lleve a glorificar a Dios y a ser agradecido. Toda nuestra vida y es más, debemos vivir vidas excelentes porque el Espíritu Santo nos hace vivir vidas excelentes conforme a la palabra para la gloria de Dios y esa es la diferencia. No se trata de negar lo que somos en Cristo. Que hay personas que niegan que son tal vez buenos músicos o que niegan que son buenos servidores, que son puntuales, que son disciplinados, disciplinadas. No es cosa de negar, sino que es un punto donde el ser humano debe llegar de reconocer que somos eso, que hemos llegado a cierto nivel espiritual tal vez, pero que si estamos ahí es por la gracia de Dios y para la gloria de Dios y que nosotros no tenemos participación en aquello. Esa es la visión, ese es el punto. Murray decía, Dios tiene dos tronos, uno en los más altos de los cielos y el otro en el más humilde de los corazones. Evangelista del siglo XIX. Ahora, todo este modelo de hombre, modelo de mujer no debe entrar en nuestra iglesia. Hay algo que tiene que ver también con un mecanismo que tiene que ver con esto, con el egocentrismo y con el egoísmo y el narcisismo que es el victimismo. Que las personas de alguna manera se victimizan. No son capaces de tomar responsabilidad. Siempre el culpable es el otro, es el pastor, es el hermano. Por eso yo actúo así, por el pecado de otro y eso es un pecado. Actuar en pecado, actuar un pecado por el pecado de otro eso es un pecado. Es decir, generalmente el victimismo procede de nuestras propias llagas, de nuestras propias heridas y de alguna manera usamos por una parte el pecado para cubrirlas. Es decir, muchas de las personas han sido dañadas en su niñez, por ejemplo, en su infancia, personas que han sido derechamente maltratadas a nivel verbal, a nivel físico y muchas de esas personas han sufrido mucho, muchísimo. Pero incluso cristianos, si por ejemplo fue un hombre que me abusó verbal, físicamente, se generaliza y comienza a verse a todos los hombres con odio, con rencor, con rebeldía, la figura de autoridad también. Entonces, cuando actuamos de esa manera estamos actuando en pecado, siendo víctimas y no responsables. El Señor forma a nosotros personas responsables que tenemos la habilidad para responder, no para quedarnos ahí a merced de lo que me hicieron, que fue terrible, fue quizás trágico, pero de ahí en adelante cuando Dios sana nuestro corazón y cuando Dios nos muestra la verdad somos responsables de no actuar en malicia con otros. De que quizás si me ofendieron yo no puedo responder de la misma manera. Mejor que de ese callado antes de actuar de la misma manera. Eso es lo que nos plantea la palabra. Hoy en día está siendo muy palpable todo esto de incluso de atacarse por Twitter tremendamente o cualquier red social. Ha llegado a una plataforma a ser una plataforma tan tóxica a Twitter que los grandes digamos políticos empresarios generalmente la política chilena es demasiado tóxica se atacan entre ellos mismos hay mucho resentimiento hay mucho despecho hay mucho pasivo agresivo que intentan demoler al otro con sus palabras y eso no puede estar en la iglesia no podemos actuar así por más que seamos abatidos por los demás es mejor guardar silencio eso debemos tenerlo en claro ¿por qué? porque somos cristianos caídos nosotros podemos dañar al otro y los otros nos pueden dañar a nosotros hay una cita de C.S. Lewis que refleja muy bien esto ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros porque Dios perdonó lo inexcusable en ti si Dios hubiese agredido como tú le agrediste y como yo le agredí con nuestro pecado a un Dios tremendamente santo derechamente no estaríamos aquí o estaríamos aquí rumbo al infierno que es aún peor pero Dios no actuó de manera agresiva con nosotros por eso que el perdonado debe perdonar eso debemos entenderlo Romanos 14 12 dice así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo ahí nos está mostrando una realidad somos responsables Dios no es el Dios malcriador que dice año ñoy de pronto nos puede regalunear y nos da mucho más de lo que pedimos muchas veces pero Dios no malcria a sus hijos o sea lo que está mal en ti lo que está mal en mí él como el buen padre nos lo hará saber nos va a señalar nuestro pecado y usted ve que los buenos padres los buenos guías van a enseñar aun cuando el hermano le pega al otro hermano si es un buen padre lo va a reprender le va a decir esto no está no está bien tú no te puedes comportar así tú tienes los mismos privilegios que él por tanto debes cambiar esto el señor lo hace con sus hijos también entonces debemos ser responsables con el señor gracias a Dios que somos perdonados y que de ahí partimos de que podemos enmendar nuestro error porque ya somos perdonados esa es la visión esa es ese es el mensaje del día de hoy que somos perdonados y que podemos enmendar nuestros errores de que hay gracia por aquel que murió por nosotros entonces hay varias actitudes que nosotros podemos tener cuando no nos gusta las acciones de los demás recuerdo mucho en términos de disonancia cognitiva que básicamente es un mecanismo que nosotros tenemos para excusar y para aliviar nuestra culpa por ejemplo aquellos que han obviamente quizás aquí han habido casos o quizás en el mundo más personas que han intentado dejar de fumar y han recaído en ese intento cuando recaen de alguna manera para no sentirse culpable emplean artimañas digamos a nivel de ideas y se dicen a sí mismos bueno estaba estresado el jefe me trató horrible y ese cigarro de verdad que me lo merecía para aliviar el estrés esa es una disonancia cognitiva cuando de alguna manera el individuo tiene autocompasión de él cuando no asume responsabilidad y se excusa de su pecado llevándolo a nuestro lenguaje se excusa bueno si tal vez él me agredió me tiró un cuaderno por la cabeza entonces yo también debería hacer lo mismo porque él ha sido eso y aún mucho más esos son pensamientos que justifican nuestro pecado bueno si él lo hace y todos lo hacen ¿por qué yo no lo voy a hacer? que es un pensamiento tremendamente irracional y ya muchos de nosotros hemos tenido ese discurso que nos dan los profesores y nos decían bueno si se van a tirar del edificio tú también te vas a tirar que refleja muy bien esta idea ¿no es cierto? que refleja muy bien la irracionalidad de que todos los hagan generalmente y muchas veces la masa está bien equivocada generalmente la masa donde van todos generalmente nunca es suele pasar mucho eso suele pasar mucho eso así que no tiene ningún digamos ninguna justificación delante de un Dios somos responsables somos responsables de nuestras actitudes frente a Dios ¿cuánto alaban al Señor? Mateo 12 36 nos dice pero yo les digo que en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado cada palabra que nosotros digamos debemos supervisarla seamos más lentos para hablar y razonemos todo antes de tirar hay personas que se les viene el pensamiento y lo largan no hay control y eso es peligroso en un cristiano es muy peligroso y debemos entender esta realidad que nosotros no podemos difamar incluso a personas no creyentes aún a personas que están en el gobierno que quizás han obrado pésimo pero el cristiano no puede andar difamando no puede andar difamando a hermanos mucho menos que son con la misma sangre comprada no podemos difamar somos responsables somos responsables de lo que sale de nuestra boca Romanos 14 12 nos dice así que cada uno de nosotros tendrá que rendir bueno eso lo leemos de nuevo tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo pronto para oír tardo para hablar nos dice Santiago 1 19 bueno entonces en resumen de este punto una persona madura en el Señor va a tener frutos como la responsabilidad se va a hacer responsable de sí mismo el victimismo es una tiene un corte de inmadurez son los niños que tienen esta actitud es un comportamiento pueril en segundo lugar no lo nombré el primero pero el primero era básicamente lo que estaba mencionando son dos mentiras de la época postmoderna que están o quieren ingresar a la iglesia el primero es el victimismo es el que acabamos de mencionar o la autocompasión el segundo es la falta de compromiso muy propio de nuestra época muy propio de personas altamente narcisistas amantes de sí mismo con poca responsabilidad amantes del placer falta de compromiso el ser humano por naturaleza siente una aversión aversión hacia las recompensas a largo plazo y siempre está buscando con placer a la inmediatez uno ve tal vez un no sé si a todos les pasa pero muchas personas al ver solamente un 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 televisor LED ya quieren comprarlo quieren satisfacerlo al tiro porque es el último modelo y está a buen precio eso es un ejemplo de gratificación inmediata a largo plazo nuestra carrera es una recompensa a largo plazo el cristiano tiene una recompensa a largo plazo que incluso aquí no es la mayor la recompensa de este de este siglo de esta época no son la mayor la recompensa a largo plazo por supremacía es el cielo es la vida eterna en Cristo Jesús es ahí donde nosotros apuntamos es ahí todo nuestro obrar debe ir en función de esa gran recompensa que el Señor nos va a dar y sabiendo de que no nos debemos de cansar en hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si es que no desmayamos es decir que todo lo que hacemos en esta vida sí va a tener una repercusión ahora no desde el punto de vista de la salvación porque eso lo ha comprado exclusivamente Cristo pero sí nosotros podemos de alguna manera ser premiado aunque no es el objetivo principal ser premiado pero vamos a llevar gloria y ese es un concepto mucho más atingente más gloria al Señor a través de nuestro obrar y la falta de compromiso también la podemos ver muy incerta en nuestras iglesias a nivel general la pereza la falta de motivación o sea es decir todo lo que tiene que ver con lo emocional con lo que tiene que ver con el afecto con cómo me siento en vez de convicciones claras como hemos visto que la modernidad primaban valores que no eran negociables pero la posmodernidad está siendo al revés cómo me siento dictamina mucho más de mis valores intrínsecos entonces cada vez podemos nosotros estar peligrando al obrar en función de nuestras emociones y de lo que nosotros estamos motivados o no el cristiano necesita convicciones convicciones diarias de compromiso muchos empiezan bien pero a la mitad empiezan a acogiar y esa es la verdad todos somos vulnerables a eso a disminuir incluso de pronto la frecuencia y ahí el señor debe estar siempre debemos estar anclados por lo mismo porque somos vulnerables a dejar las cosas a medias bueno a dejar nuestros compromisos fundamentales voy a citar una 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 referencia en relación a a la deserción en la educación superior que de alguna manera no refleja no encontré la verdad la deserción en la iglesia de dejar de congregarse o de irse a otro a otro sitio en vez de iglesia pero tal vez nos puede dar un panorama de que esto sí se da en otro ámbito de nuestra sociedad en promedio de acuerdo al Mineduc 3 de cada 10 estudiantes dejan su carrera durante su primer año de estudios ya sea por motivos vocacionales o económicos sin embargo del 30,6% que deserta hay un porcentaje significativo indicaron desde el Mineduc que reingresa a la educación superior cifra que llega al 44% o sea la deserción en el mano es muy típica también de nuestros tiempos y el cristiano debe estar alerta a no desertar a no rendirse porque el Señor ya ha vencido por nosotros y el Señor es el que pelea por nosotros no podemos parar de congregarnos como algunos tienen por costumbre ahora también existen los compromisos a nivel de disciplinas espirituales ya estamos terminando hay un estudio interesante que encontré de Lifeway Research dice que más de dos terceras partes de los cristianos que asisten a la iglesia no leen la Biblia a diario dos terceras partes dos tercios voy a leerlo textual Lifeway Research encuestó aproximadamente 2.500 cristianos protestantes de los Estados Unidos que asistieron a la iglesia al menos una vez al mes durante el periodo anterior a la encuesta solo el 32% de los protestantes que asistieron a la iglesia durante el periodo de la encuesta dijeron que leían la Biblia a diario el 27% es decir alrededor de una cuarta parte dijo que la leían varias veces por semana el 12% de los encuestados dice que la leía una vez cada semana el 11% afirmó que meditaba en la escritura varias veces cada mes por otro lado aquellos que asisten a la iglesia todas las semanas y esto me parece interesante que asisten a la iglesia todas las semanas tienen más probabilidades de desarrollar el hábito de leer a diario las escrituras con un 34% frente a aquellos que asisten con menos frecuencia con un 27% este es un estudio que se realizó y esto tiene mucha lógica entre más nos relacionemos con nuestros hermanos en Cristo cuando más nos relacionemos con las cosas de Dios y con la iglesia mayor también propensión a que nuestro interés esté cada vez en Cristo Dios no dejó la iglesia por casualidad sino que hay un motivo hay un propósito compromiso con la iglesia local alguien dijo por ahí nunca ha habido una iglesia local perfecta el pastor la gente los líderes tienen fallas lo único perfecto acerca de la iglesia es el Dios que adoramos lo cantamos él es el Dios que adoramos el hermano Imáil podría venir aquí para hacer el segundo debut el Dios que adoramos ese es el centro no hay cabida para el ser humano solamente Cristo y ya estamos terminando nuevamente dos verdades para contrarrestar el perfil propio de nuestra época primer lugar nunca se ha tratado de ti y nunca se tratará de ti nunca se tratará de mí y nunca se ha tratado de mí nunca se ha tratado de nosotros siempre de Dios Dios él que ha comenzado el trabajo en nosotros él lo terminará él ha comenzado con la iglesia terminará glorificará la iglesia santificó a la iglesia glorificó predestinó a la iglesia él es un es un ser que tiene un rol activo en todo él el Señor segunda de Corintios 3.18 dice pero nosotros todos con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu es decir que nosotros cuando vemos la Biblia comenzamos a reflejarnos pero no una cosa de narcisismo no nos vemos a nosotros mismos en virtud de nuestras propias cualidades sino que vemos lo que ha hecho el Señor en nosotros lo que el Señor nos ha dado la identidad que el Señor nos ha dado es decir todo lo que él ha comprado por nosotros y nos comenzamos a ver como él nos ve básicamente muy diferente algunos plantean que es el concepto en vez de autoestima en un cristiano es autoolvido nos olvidamos de nosotros y comenzamos a visualizar a Cristo por último y algunos ya están tocando trompetas por esto por último vamos que se puede vamos que se puede Filipense 2 3 nos dice nada hagáis por egoísmo o vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo no buscando a cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús amén puede ponerse de pie hermano si hay alguien que vivió una vida excelente para la gloria de Dios del Padre fue Jesús y de Él debemos aprender de nuestro Maestro vamos a orar Señor te agradecemos por tu inmensa bondad por tu sabiduría en la palabra Señor gracias porque tú nos has coronado con favores con misericordias todos los días Señor y sabemos que tú nos has hablado a través de tu palabra que debemos cuidarnos de este perfil de hombres Señor por otra parte que no veamos constantemente a nosotros sino que te veamos a ti como el principal actor de todo Señor entendemos que tú lo has hecho todo no nos cansamos de decir eso no nos cansamos de decir que tú reinas soberanamente sobre tu creación y que tú nos darás el privilegio de conocerte cara a cara todo lo has hecho tú Señor te glorificamos te exaltamos te pedimos que nos ayudes a poder accionar de una manera piadosa Señor a través de tu espíritu que nuestra naturaleza humana que se tiende Señor a despegar de ti sea confrontada el día de hoy Señor y a nos recordar estas palabras juntamente con la palabra del miércoles Señor que nos hablaba en parte de lo mismo Señor de que no debemos actuar para los demás para ser visto Señor sino que debemos actuar conociendo de que tú sabes todo de nosotros Señor y que nuestra intención en lo que hacemos va a ser totalmente decisiva Señor ayúdanos a actuar siempre para tu gloria y siempre con un corazón de gratitud hacia ti Señor te glorificamos te exaltamos ayúdanos Señor en el nombre de Jesús amén y amén bueno hermanos estamos llegando al final